Mi nombre es Daniela Romero Hidalgo y bueno gracias a Dios pude ya concluir bachillerato gracias a la municipalidad, gracias a Doña Maves y a los profesores que también nos ayudaron mucho para poder ya terminar esta partecita que nos quedaba. Bueno, yo estuve en clases de inglés, estuve en estudios sociales y también en biología en las tres, fueron muy buenos, las profesores muy dinámicas, nos daban material para que nosotros nos fuéramos guiando con la misma materia y la verdad nos ayudó mucho, fue bastante ayuda sinceramente. Tienen que motivarse y la verdad es que nunca es tarde, yo considero que uno debe seguir adelante, debe concluir con sus estudios, es muy importante, la verdad es que es algo que nosotros necesitamos darle ejemplo a las personas también que están a nuestro alrededor, que también se tienden a verse desmotivadas, entonces nosotros podemos ser un impulso para ellos, para que sigan adelante. y siento también que es motivación y como propósito personal uno tiene que ir. Bueno, yo sé que ya a partir de hoy puedo decir que ya teniendo mi título, yo puedo ya poder ejercer una carrera, puedo tener un trabajo más estable y por supuesto un futuro mejor. ¡San José vive! 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 ¡San José vive!